Tres aldeanos. ¿Por qué tres? ¿Por qué tres? ¿Por qué he optado por tres? Porque son los que hacen falta en el oro. Son los que hacen falta en el oro. ¿Vale? Venga. Bueno, no. Tú no lo ves, pero yo lo veo. Muy buena. Me alegra que te guste. Paxter Paco, me alegra que te guste. Muchas gracias. Comida. ¿Dónde está el enemigo, tío? ¡No! ¿Dónde está el enemigo? Venga, nos estamos entreteniendo. Eso no es bueno, entretenerse. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? Vale, aquí. ¿Y dónde está el oro del enemigo? Bueno, bien. Esto me sirve. Esto me sirve. No, pero esto me sirve. Esto me sirve, señores. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Este seguramente sea... Su oro secundario. Pero me sirve. Me sirve, me sirve. Me sirve, me sirve. Venga, vamos a traer todas las ovejas que podamos de vuelta. Bien. Me sirve. Messi. Irbe. Quizás vamos a ir un poco lento. Quizás vayamos a subir a segunda edad un poquito lentos. No es lo más óptimo. Venga, vamos a poner apuestas. Venga, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale Nos vamos a quedar aquí. Vale, vamos a traer las ovejas. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo vamos con el oro? Tenemos que pasar de Daya. Puff, puff, puff. Problema, problema, problema. Aquí nos pueden dar por saco. Necesito mucha madera. Necesito... No, no sé qué hacer. No, 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 no. Te iba a decir de poner un cuartel aquí. Ah, no. No, 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 no. Pues no sé, no sé No nos va a servir de nada esta torre Esta torre sola no nos va a servir de nada Esta torre sola no nos va a servir de nada Estoy metiendo la pata Estoy metiendo la pata Estoy metiendo la pata Es que un caballero Saca aquí caballero Saca lo que sea Y nos tira esto Con una facilidad Pasmosa Y vaya porquería de mapa, tío Vaya porquería de mapa Una torre delante del arma Para que no termine Sí, habría sido una buena opción Vale, le hacemos algo de daño No mucho, algo Es que no quiero gastar recursos En un cuartel, tío ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no quiero gastar recursos En un cuartel? Porque... Y ahora lo voy a perder Bueno, a ver si me llevo alguno Por delante Si les matamos dos aldeanos Estoy contento Hemos hecho un intercambio Más o menos justo ¿Vale? Hemos hecho un intercambio justo Vale, perfecto ¿Por qué tengo 400 de madera? No quiero madera O no quería madera Vamos a pasar de edad Con qué edificio Capilla de aquí si era Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mueve el scout a una posición útil Sí Venga, vamos a ver Una posición defensiva Que nos ayude Venga Bueno Él también ha perdido mucho tiempo Él también ha perdido mucho tiempo Moviendo los aldeanos Y todo eso O sea, tampoco Tampoco le ha salido Hiper rentable a él Vale Vale, la comida está potenciada De momento Vale, venga Eh, bueno Pues nada Por aquí estamos Esta gente fuera Esta gente tiene que ir aquí Ostras Ostras, os digo una cosa Que se me ha olvidado Que tengo que tomar el oro ahí Se me ha olvidado Que tengo que tomar el oro ahí Vale Se está comiendo demasiadas flechas Algo de piedra No vendría mal Eh, mejorar el lancero No vendría nada mal Vale Esta la podemos ganar Joder, macho Más lento no podéis ser Me han explotado los cascos Qué torpe estoy hoy, tío Me da coraje Porque estoy súper torpe Encima me voy a quedar sordo Un segundito Ya lo he arreglado Por fin Tengo que jugar normal Entonces Tengo que jugar normal En fin La fiesta Todavía no puedo mejorarlo Es una fiesta Venga, que son Son lanceros de primera Eh Si jugamos normal Creo que puedo ganar Si jugamos normal Creo que puedo ganar Si, voy a hacer segundo centro urbano Bla, bla, bla Nos va a dar los recursos En fin En fin No alto o mal Pero Podría ir mejor Casa, carretilla Si la casa La estaba construyendo En algún sitio Carretilla Un poco de madera Un pilín de oro Claro No voy a recoger oro Hasta que no se construya esto Vale El de Me va a venir con arqueros Estoy seguro Estoy seguro Que me va a venir con arqueros A estas alturas Pues no Insiste En solo caballería Creo que eso es un error Venga 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 Ahora viene Vale Vale ¿Cuánto nos queda Para pasar de edad? Nos van a pillar Nos van a pillar Vale Había un hueco Lo bueno es que lo hemos detectado Y lo vamos a parchear Ahí está suicidando Su ejército Vaya suicidio Acaba de hacer el colega El amigo Bueno 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 Esto debe estar prohibido Esto debe estar prohibido Lo que acaba de hacer el amigo Esto debe estar prohibido Mira Mira Como Uff Casi cae en mi trampa Casi cae en mi trampa y ahora esto esto es un peñazo no pero bueno porque se ha metido por aquí y en fin estamos a punto de pasar de edad estamos a punto de pasar de edad vamos 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 casi los pillamos pero no me llamaron madman me llamaron loco pero no se esperaban no se esperaban esto no se esperaba lo que les voy a hacer no hay salida no hay salida no hay salida no se esperaban lo que les voy a hacer no se esperaba esto no se esperaba esto nadie se esperaba esto nadie se esperaba esto nadie se esperaba esto pero lo voy a hacer 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 Comida, madera Madera, nos hace falta madera Nos hace falta madera, nos hace falta un mercado urgentemente Vale, hay un desequilibrio muy importante Sí, sí, tú ven aquí Tú ven aquí, tú ven aquí, amigo Tú ven aquí O sea, no, no, no vengas Era coña Era coña Era coña, no hacía falta que vinieses Este es malito, tío Este rival es malito, ¿eh? Hay que acabar con él No importan las bajas Hay que re... Venga Vale 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 Se dará cuenta o no se dará cuenta Voy a esperar a construir la torre Se da cuenta ¿Qué me vas a hacer, payaso? ¿Qué me vas a hacer? Vale, me puedes derribar Me la vas a derribar No No me la vas a derribar No me la vas a derribar No me la vas a derribar ¡Gracias! Nos comemos la carga Me mata a los aldeanos Se queda esto sin construir ¡Vaya puto fracaso! ¡Vaya puto fracaso, tío! ¡Vaya puto fracaso! ¡Ah! 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 Herrería Vaya puñetero fracaso Ya, pero aún así De aquí no sale nada Ya, tío, pero yo lo que quería Lo que me hace falta es construir aquí un... Un... Un desto Un... Un castillo Tengo para un castillo Vamos a poner un castillo aquí Venga Gracias, gracias por el pollo Venga Vamos Me da rabia, tío ¿Por qué no pillamos a esos...? ¡Vamos! ¡Claro! Inete... bla bla bla... ¿Cómo snipea a los aldeanos el amigo, eh? ¿O cómo intenta hacerlo? ¿Quién ríe último ríe mejor, payaso? ¿Quién ríe último ríe mejor? Le voy a meter un castillo, le voy a meter trebuchet y va a flipar ¡Ni más! Venga Y más esclavos tienen que ser Mejora de mazo, sí, un poquito, un poquito más de oro Vale, un poquito más de oro Va, 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 va Va, 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 va Perfecto Perfecto, perfecto Otra casita Vamos a empezar a sacar el... Una catapulta Vale, 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 va bien Mejora de mazo en cuanto podamos Venga No, no tengo recursos... Ahora no tengo recursos para un centro urbano, pero quizás más adelante Rediquia el castillo Tendría que sacar el monje Y es que este monje Está... está... está bonificando Vamos a enviar más aldeanos aquí Vamos a enviar más aldeanos aquí Ahora subió, ¿verdad? Vamos a ver Ahora subió No, 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 no... No, no, no... No, no, no... El camino de casas Más oro para no... ¡Venga, más madera, por favor! ¡Ah, cómo sabe que le voy a meter! ¡Cómo sabe lo que le voy a meter! ¡Nomo! Vale, nos hace falta un poquito de piedra... Más piedra, más piedra, más piedra, más piedra, más piedra... ¡Venga! Nos vendría bien esta tecnología también... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Alguien me dijo Spingarda... Tiene razón, Spingarda. 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 Este tío está tonto ¿Este tío es tonto? Me pregunto Vamos a intentar bajarle el castillito Vamos a meterle unas pingardas a nuestro castillo también Pero vamos a ver si él nos saca una pingarda Donde se la sacamos nosotros Voy a suprimir esto El centro urbano Voy a meter el centro urbano para las reparaciones de emergencia ya ¿Dónde están sus edificios distintivos? Uno, dos, tres Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Hombre de armas, hombre de armas, hombre de armas Hombre de armas, hombre de armas Voy a comprar los 100 de madera Los 100 de piedra Voy a meter el centro urbano Voy a meter el centro urbano Lo voy a meter aquí Con un par de narices Y casas, 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 casas Sí, pero un tribuché contra muchos tribuchés Vale, quizás no convenga meterlo tan adelantado No pasa nada Lo meto más atrasado ¿Ya está? Adiós Ostras, que me ha tirado Me ha tirado ¡Má! ¡Má! Me está tirando con el tribuché Pensaba que me iba a tirar el castillo Me ha tirado alguna torre, ¿no? ¿Dónde vas, amigo? Pues me ha hecho pupa Toma, le voy a hacer las torres aquí Para que nada más salga este tío Nada más salga Nada más salga Todas sus tropas ¿Cómo que mi vídeo? ¿Qué vídeo? Todo lo que salga de aquí va a morir Ya está Bueno, hemos ganado No de una forma muy ortodoxa Pero hemos ganado No consigo hacer el ras de torres, tío No consigo hacer el ras de torres ¿Blowplay? ¿Ya salió el vídeo de YouTube? ¿A qué te refieres? Esta es la semana de partidas raras Les dores Bien, vamos a ver También vamos a ver Vamos a ver Si, pues Vamos a ver